¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olsen y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer una ballena. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. Muy bien, pequeño artista, vamos a comenzar. La idea es que tú vayas siguiendo lo que yo voy haciendo. Esta vez voy a utilizar marcador y lápiz y el lápiz vamos a empezar haciendo un círculo en el centro de papel y esta vez voy a pasar el lápiz varias veces hasta que tengo el círculo que quiero. El círculo no tiene que ser perfecto porque solo nos va a servir de guía. Así que solo intenta hacerlo lo más derechito que puedas. Después voy a marcar aquí abajo un triángulo y no es justo al centro sino del centro un poco hacia la derecha. Después voy a marcar un triángulo aquí. Vamos a marcar un triángulo del lado izquierdo y abajo otro triángulo del lado derecho. ¿Ya vieron? Y así lo voy a dejar. Ya de aquí voy a pasar al marcador negro y vamos a usar la goma después. Vamos a pasar al marcador y lo primero que voy a hacer va a ser como su boca y tiene como una sonrisa. Saliendo del círculo un poco voy a hacer primero una curva y luego entra en el círculo y hace esto. ¿Ok? Salimos un poco del círculo, subimos, bajamos y volvimos a subir. ¿Ok? Ahora voy a hacer la parte de arriba y se va a conectar hasta abajo. Y después voy a ir un poco hacia adentro de esta curva que hice aquí y voy a conectar hasta donde llega el triángulo. Fíjate bien. ¿Ya vieron? Hasta aquí. Después voy a hacer una pequeña curva que baja más o menos a la altura de este triángulo. Fíjate bien. Así. Y el espacio que quedó entre estas dos líneas se hace un poco más estrecho. Ahora usando este triángulo vamos a hacer una curva que sale y fui un poco hacia arriba del triángulo. Después vamos a hacer una curva igual alrededor del triángulo y aquí me voy a detener. Lo siguiente será hacer la otra aleta. Vamos a hacer igual una curva y vamos a unirla con esta. Ahora si te fijas estoy haciendo que mis líneas crucen un poco donde tocan. ¿Ok? Las estoy llevando un poquito hacia adentro. Ahora vamos a hacer unas cuantas curvas que vienen en como la pancita de la ballena y sin tocar esta línea no la vamos a tocar. Vamos a ir hacia abajo haciendo unas curvas. Vamos a poner aquí otra y vamos a poner una última que sale más o menos a la altura de esta curva aquí y se va a conectar con la colita. Así. Esta sí se conecta con la boca y se conecta aquí abajo. Vamos a hacer una aleta que va a ir aquí y esta solamente va a ser una curva y vamos a dejar un espacio y voy a hacer otra que se cierra del otro lado. De este lado le voy a poner una curva es como una letra U solo que aquí hice primero curva y luego hace una letra U después aquí atrás en la espalda vamos a ponerle otra esta sí parece una letra U y ahora le voy a poner los ojitos los ojos son pequeños y vamos a hacer uno y dos y ahora voy a hacer un círculo del lado izquierdo arriba y este va a ser el brillo del ojo es la parte que dejamos en blanco y vamos a colorear de negro alrededor. Muy bien, ahora le voy a poner aquí dos pequeños detalles van a ser rayitas que le voy a poner aquí junto a los ojos y esto le va a dar un poquito más de expresión y vamos a hacer el agua que sale ahora de su cabeza voy a empezar con una línea que va hacia arriba y hace una curva dejo un espacio pequeño y voy a hacer otra y después voy a hacer dos curvas hacia arriba aquí va una y dos y aquí voy a hacer una un poco más grande vamos a hacer una y dos y le vamos a poner unas gotitas del agua que salpica aquí vamos a poner aquí una más y listo terminamos esta ballena y ahora sí podemos borrar las líneas que hicimos con lápiz y así es como nos quedó y ahora sí viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien pequeño artista ya terminamos aquí puedes ver los colores que yo utilicé este color azul tú lo puedes cambiar por un color más claro si tú quieres igual el color de la pancita los colores que yo tenía eran un poco oscuros pero tú los puedes cambiar y estos brillos que puse aquí los puedes hacer con un color blanco puedes pasar un par de veces el color para que difumine estos colores y también utilicé una crayola de color blanco para darle estos brillos aún más intensos sobre el azul se marca muy bien los colores claros si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima y